Colócate auriculares, manito. Paso 1. Darle me gusta al video y estar suscrito al canal. Paso 2. Comentar tu nick, tu id, el país de la bandera que llevas en el juego. Paso 3. Colocar el minuto exacto del video donde aparece el texto Winner Winner Skin You Dinner. Con eso será más que suficiente para que participes. Recuerda que este texto aparecerá en cada video y mientras más veces lo comentes al minuto exacto multiplicará tus chances de ganar. Antes de comenzar el video, debo aclarar que los ganadores se mostrarán en stream por NemoTV. El link se encuentra en la descripción y serán hasta 5. Y bueno, gente con el video de este canal. Acá estamos de nuevo en una nueva edición. Y en el video de hoy, gente, tenemos un nuevo video más. Y en el canal en el cual, manitos, tenemos información que les va a volar el fucking coco. Esta vez la información no es buena. Esta vez la información es mala. Pero lo bueno que hacemos es reportar la misma y justamente hacer que este tipo de personas no estén nunca más en Mobile Legends. El mejor jugador de Argentina, o por lo menos así se llamaba él, así se autoproclamaba, resultó ser un fucking tramposo. Bien, en el día de ayer a la tarde, Zeldris y unos compañeros de él se enteraron de que Seixax, Seixax es el acusado de Nick en Mobile Legends, tiene Son of Evil, pero antes tenía de Nick Seixax. Bueno, básicamente dijeron, bueno, él puso en las redes sociales que tal jugador, entre paréntesis, Son of Evil, o sea Seixax, estuvo reportando MMR boosting. Seixax literalmente hizo publicaciones donde reportaba, donde se quejaba de que ciertos equipos de Argentina hacían MMR boosting. Vieron lo que serían los puntos para subir, bueno, eso, básicamente se quejaba de eso. Mientras que él, o sea Seixax, usa scripts que alteran ilegalmente el juego, ya que Muntun advierte que usar archivos de terceros como script es motivo de baneo. Como se ve en las capturas, tomada por el mismísimo Son of Evil, o sea Seixax, de cuando reportó el MMR boosting. Debería aparecer la miniatura de Joe y Bruno con sus caras normales, no sus skins. Para los que se preguntan quién es Seixax, es esta persona que se encuentra acá, ¿ok? Este muchachito que acá, bueno, veremos que tiene un rango relativamente alto, en su perfil figura argentino, hashtag Isurus Gaming, Exidra. Bueno, Isurus Gaming tenía un jugador que se llamaba Seisha, y bueno, nada, supongo que por eso lo habrá puesto. Luego tenemos en historial, este es su historial, campo de batalla, este es su winrate, en clasificatoria tiene este winrate. O sea, dentro de todo parece un jugador con un buen nivel, ¿me entienden lo que digo? Como que juega relativamente bastante bien. Si vamos a lo que serían sus héroes favoritos, sus winrate, relativamente están por arriba del promedio. Pero no, no son winrates que digan, wow, altos winrate. Claro que no, brother. Porque antes, este muchacho, no tenía buenos winrate. Antes, él tenía winrates, eh, más o menos. 50%, 48%, 55%, algunos 60%. Y luego de la nada, empezó a mejorar. De la nada, como que si del día a la mañana se levantó, y una mano suya era de Yes No Limit, y la otra era de Shuan. Continuemos con las evidencias. Pero bien, ahora, ¿cómo hicieron los muchachos, Sendris y demás, para darse cuenta de que Seyshacks estaba utilizando scripts? Por lo menos para empezar a sospechar. Porque Seyshacks, eh, se idolatraba a sí mismo tanto, que, bueno, nada, el men siempre subía sus estado capturas de partidas, subía a lo que sería grupos de Facebook, también partidas que había jugado, la mandaba por grupos de WhatsApp. Y si se fijan acá, en esta captura de una partida, van a ver que el Chou tiene la skin Koff. En la siguiente captura, van a ver que el Chou, nuevamente, tiene skin Koff. Y en la otra captura, van a ver que un enemigo, el Bruno, tiene la skin de Bruno Firebolt. ¿Qué quiere decir esto? Algunos no se habrán dado cuenta todavía, pero no hay forma, no existe forma, de que te aparezca la skin de un aliado o enemigo cuando termina una partida y aparecen los resultados. Siempre aparece, por más que tengas skin básica o legendaria, el héroe base. Y ahora me preguntarán, ¿y por qué aparece esto? La única forma de que aparezca esto, es que tengas script de skin. O sea, que tengas en tu móvil, el script que te permite tener todas las skins de Mobile Legends. Básicamente eso. Esa fue la primer sospecha. Luego tenemos un video grabado, de hace un buen tiempo atrás, donde él mismo, por audio, admitía a los miembros de su squad, en los cuales él tenía confianza, de que utilizaba map hack, etc. Y que justamente, por unas reglas del torneo, no le permitían usar. Lo peor de todo esto, es que no está escrito. Porque si estaría escrito, podría él desmentirlo. Pero no. Está mandado por audio. Así que, véanlo. Después de salir de la base, cada match, tenemos que sacarle captura de pantalla, para mostrar que no tenemos map drop, map hack, o algo así. Así que la concha de mi hermana, yo que tengo los cheat scripts, boludo, la puta que me parió, boludo. Y lo peor de todo esto, es que Sejax, no solamente que era un tramposo, sino que era un tonto. ¿Por qué? Porque el meme este, agarraba y compartía, no solamente audios, que si ya no son pruebas suficientes, también compartía imágenes, en las cuales ponía, lo peor de todo esto, mine cheats, mine cheta, como le quieran decir. En el cual, tapaba, con el editor de Whatsapp, los nombres suyos, y los de su compañero de equipo, y mandaba la imagen. Como diciendo, jaja, miren, soy demasiado bueno, y uso cheats. Luego tenemos acá, lo que serían las capturas, donde un compañero, le hablaba a Sejax, haciéndose pasar por un aliado, o sea, como que quería también utilizar los cheats. Y bueno, acá, claramente, Sejax dice, yo que sé, pintó nomás, te paso lo de drop map, drop map es cuando vos ves todo como desde arriba, como la imagen que mostramos anteriormente. Van acá, ya termino, y vamos, Discord, si te pinta, dale, almuerzo mientras, termino en 10 o menos, ya estoy, go Discord. Y él le pone, ya estoy, XD, estoy en el Discord de Excel, y ahí le manda la captura, se ve que entraron, luego de un rato, le mando el link por Whatsapp, ese de Mediafire, el cual es de Kaneki ML Injector, parte 20, ok. Y ahí mismo le pasan nuevamente el archivo en formato zip. Ese es el archivo el cual tiene los cheats, tanto el map hack, el drop map, el skin de script, etc. Y por último, una anécdota bastante curiosa, que yo viví en carne propia con Sejax. Sejax, hace unas dos semanas atrás, aproximadamente, bueno, acá tengo el chat, acá está, el 7 de septiembre del 2020, le hablé a Sejax, y ahora les voy a preguntar lo sucedido. Unos días antes, en el Discord mío, oficial de Movados, en el chat de Voz1, yo suelo jugar Among Us con mis suscriptores, siempre. Y estábamos con Musicoyde, un viejo compañero del canal, amigo también, y entra Sejax. Yo no tenía ningún problema con Sejax, ni mucho menos sospechaba de que él usaba hacks en Mobile Legends. Hace un momento no sabía nada. Entonces, él se mete, y nos dice si puede jugar, claramente, obviamente, le dejamos, como a todos los suscriptores que estaban, que juegue, no hay ningún problema. Entonces arrancamos la partida. Él estaba totalmente de rojo, y bueno, le tocó impostor. Nosotros no sabíamos que era impostor. La partida tenía un cooldown por cada kill de 35 segundos. Y va al minuto 2, y si ustedes hacen matemáticas, cada minuto tiene 60 segundos, por ende, como máximo, en un minuto puedes hacer una kill, y en un minuto 10 puedes hacer dos kills. Y en dos minutos puedes hacer como mucho tres kills. Bueno, en dos minutos, Sejax ya había ganado la partida, en Among Us, en dos minutos matando a siete tripulantes. En dos fucking minutos. ¿A qué se debe esto? Aquel muchachito, como verán en la captura, también utilizaba hacks en Among Us. Hacks de no cooldown en las kills. Hacks de tener todo, o sea, tener absolutamente todo comprado, gratis. Y lo peor de todo esto, es que el men se ofendió. O sea, cuando le dijimos, porque yo enseguida, cuando veo que el cooldown no coincide con el tiempo, me di cuenta y fui el primero en sospechar, y le dije, brother, la estás chiteando, andate de acá, antes de que te funemos, hermano, y te crache. Y el men se hizo el ofendido, de que no, que no, que no. Luego le hablé por WhatsApp, y claramente me terminó admitiendo, de que sí, utilizaba cheats para Among Us también. Así que nada, gente. Yo les dejo acá el ID de Sejax, para que ustedes vayan a su perfil, y le den mucho cariño, y lo reporten claramente, porque ya está ultra mega hiper confirmado, de que su cuenta es una cuenta totalmente bañable, ya que utilizo cheats habidos y por haber. Yo hice mi reporte a los moderadores, y ellos van a hacer también su respectivo trabajo, con respecto a su cuenta. Sin más, los dejo con el insano gameplay del día de Today, y no a los cheats en Mobile Legends. Miquita, aquí estamos en la partida 3, estamos Full Popole versus Full Lancelotoide, vamos a ver lo que acontece aquí, manitos, desde mi punto de vista, esto va a correr mucha sangre, va a haber muchos cuerpos muertos, va a haber muchos perros sin su dueño, va a haber, bueno, nada, lo que ya saben, muchachos, lo que ya saben, ok, me voy a maquizar la primera para tener el cooldown más bajo, ya sé que la primera se puede stackear hasta el infinito, pero igualmente si le erro para tener la primera al toque, ya que es la habilidad más importante en este modo, por lejos, por lejos, el que se muere se la come, ok, ok pana, ok panita, y orizen babu, y orizen, listo perro, eh, ya se la come uno, eh, listo, el juego de más con esta mierda, no serás maelance vos, no babu, tengo creo que 10 partidos, la venganza, me sacaste la sarna por uno, ¿Alto dos? ¿Alto dos? ¿Alto dos? ¿Alto dos? Uchi Lo espero, lo espero, lo espero Está metiendo como 55 mil trampas Ahí está, ahí está, este es el momento Ay, derré la primera Gucci, bien Tendría que haber maxillado la primera Creo Cuidado, brothers Es arriesgado, eh Listo, en el último segundo Ok, ojo No, la que Ay No Man, como que no le pegó la primera al lobito Como que no le pegó la primera al lobito Man Ok The tiger sniffs the rose An ally has played attacking legendary Listo, Uchi Listo, Uchi Listo, Uchi Que fruta dice man Pero que estás jugando al mu No No ¿Por qué se tiró por allá? ¿Qué pedo? Ay, no tengo habilidad Ay, no la caí Ay, 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 ay Mi ojete Dice uno ¿Por qué se tira dos veces para allá? Lo entiendo, man Es como que hace un toque De más ¿No lo notan? Uchi Uchi, nos vamos a la sandway Y volvemos con full vida, eh Ay, no tengo blue, eh Eh, need blue, manito No, que puta No Me canceló con el maldito stun, brother Ay, qué pene, brother Buena, buena, buena Buena, manitos Buena, manitos Es que, es que los popores tienen esa ventaja No, cuidado, Shiro Los popores tienen esa ventaja ahí, pero bueno Está Uchi, está Uchi, está Uchi Buena, 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 buena ¿La podrán ganar? Yo creo que sí Yo creo que sí Porque son Tres contra tres, eh Ahora somos cuatro, eh ¿Listo? Listo Uchi Ahí, a la verga GG boys Easy peasy Ando en bici con el señor Lanzerotoy de versus Popoles en Trixie, manito Gucci, 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 mano Gucci, Gucci ¿Se imaginan que Lanzerot alguna vez hubiese estado así en el juego? Creo que todo el mundo se instala, eh Así que bien gente, este fue el video del día de chute Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado Si es así, no olviden dejar su rico línea venoso, venoso Like, también suscribirse al canal y activar la campana para que YouTube te avise cada vez que subo video nuevo Y si no es así que YouTube te avisa, pues te invito a que me sigas en las redes sociales Especialmente que te unas al servidor de Discord Donde ahí te arrobo especialmente a vos y a cada una de las personas que se unen Avisando exactamente al momento que subo video nuevo Ahora sin más, me despido por hoy Nos vemos en la próxima Y como les digo, simple man Ténganse en la fucking bitch Lo que pree Juega a tres Una partida a tres Arrach Chau Chau